Y si no me sale, me tocamos. Ay, oigan, es que, aunque no lo crean, ando malita. Tenemos de verdad, ustedes porque no se van acá arriba cantando, pero... A ver, otra vez, animarme. No se me quita, pero se me olvida. Rebozó, rebozó, de Santa María. Rebozó, 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 rebozó. la roya de la rodilla, a Álvaro de los pedos de los pedos y a la de mamá de la tierra y a la de la tierra. Mucha y bonita zapato de raso ¡Gracias! Vámonos a la carana, vamos a ver nuestro hogar, que hoy en la noche y mañana tendremos que salvajear. Sala tu terreno bonito y tu cinta colorada, quiero que estés bien peinada cuando no hay luz del bonito. ¡Gracias! 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 Para zapatear ¡Adiós!